También otra cosa que noto de las canciones de Panamá es que todos los artistas hacen música porque les gusta, ¿no? Pero sobre todo en Panamá todavía hay esa esencia no tan comercial. Yo quiero explicar esto. Y me da igual cuánto tiene que durar una canción. Que tiene que durar 3 minutos 15 para que se haga rápida, comercial, tal. Bueno, pues esta dura 5 minutos, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que explicar todo esto. Lo que me dé, alárgame la instrumental, yo tengo que decir todo esto. No voy a entrar si quizás la música de Panamá no se hace más internacional, quizás por esto. Pero hay esa esencia de real. Tengo que decir todo esto y me da igual si dura 3 minutos. Dura 3 minutos, perfecto. Pero si dura 7, yo hago una canción de 7 minutos y te lo comes con patatas. Te gusta bien, si no tan bien. Todavía no tienen ese barniz, esas pinceladas de lo comercial que muchas veces te encorseta, te aprieta. Te dice lo que tienes que hacer para que suene comercial y suene como tiene que sonar. Pero aquí te da más la sensación de que estás ahí con el artista, ¿no? No me enrollo más. Suscríbete si no te has suscrito, que es gratis.